Una planta híbrida, usted tiene que mimarla y fumigarla y mantener los insectos y escarabajos alejados de ella, pero no así con una planta genuina y saludable. Es firme, fuerte. Los insectos no se le acercan. Tiene en sí misma los elementos para ahuyentar los insectos. Y así mismo es con un cristiano genuino. Usted no tiene que mimarlo y darle palmaditas y decirle esto, eso o aquello. Pero él tiene algo por dentro, el bautismo del Espíritu Santo, que arroja todo lo demás fuera. No tiene que animarlo por ahí, porque es una genuina planta de Dios. Tiene algo en su interior que batalla. Un cristiano pelea por cada pulgada de terreno en el cual se para. Debía hacerlo si desea seguir existiendo. Y al hacerlo así, hay algo dentro de él que lo cuida. Eve trató de hibridar la palabra en el principio. Dios le dijo que el día que comieras, ese día que comieras. Ella trató de hibridar la palabra en el principio. Dios le dijo a ella, el día que de él comieres, ese día morirás. Ella trató de hibridar eso con el conocimiento que Satanás le dio. Y cuando lo hizo, se perdió toda la raza humana justo ahí al diablo. Cuando trató de mezclar la palabra inalterada de Dios con el conocimiento. No viene del conocimiento del mundo, viene del poder del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!